American International James H. Nicholson y Samuel Z. Arcoff presentan a Vincent Price y Joseph Cotton en el abominable Dr. Files con Hugh Griffith y Terry Thomas y la presentación de Virginia North como por nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.